Según el dictamen forense, el joven Derek Gómez Tijerino falleció de cuatro cuchilladas en diferentes partes del cuerpo. Familiares retiraron su cuerpo del Instituto de Medicina Legal la mañana de ese lunes para realizarle una misa en una funeraria de Managua. Cati Molina con el seguimiento de este caso. Con dolor y consternación, familiares y amigos retiraron del Instituto de Medicina Legal el cadáver del joven Derek Gómez Tijerino, quien el jueves había sido reportado como desaparecido y este domingo por la mañana fue encontrado en estado de descomposición en un previo baldío ubicado detrás de la Catedral de Managua. Luego que el cuerpo fue retirado de la morgue, familiares realizaron una misa en la funeraria Montes de los Olivos. Posteriormente se movilizarán a las 3 de la tarde de este lunes hacia el Cementerio General de Managua para darle cristiana sepultura. Según el dictamen de la autopsia realizada por médicos forenses, el cuerpo de la víctima presentaba alrededor de 4 cuchilladas en brazos, pulmón y cabeza. De manera extraoficial se conoció que Derek, antes de haber sido reportado como desaparecido, salió de su trabajo en Empresa Portuaria Nacional a eso de las 12 del mediodía del pasado jueves. Llamó a su mamá indicándole que iba a almorzar en Metro Centro con una persona, situación que coincide con la imagen difundida a través de las redes sociales en la que aparece con un hombre de aspecto musculoso. También se conoció que al momento del hallazgo que el joven no tenía ni su celular ni billetera, por lo que los familiares presumen que el móvil del crimen pudo haber sido un asalto. Además creen que en este hecho hay más personas involucradas. Las autoridades policiales están investigando las causas y el paradero de las personas que le arrebataron la vida a este joven, que según compañeros de trabajo era un muchacho muy entregado en sus labores. La empresa portuaria nacional donde el joven hizo pasantía y trabajó en el área de contabilidad, lamentó la pérdida y extendió sus condolencias a la familia doliente. Con cámara de Javier Madrigal, Katy Molina, Acción.